hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo este va a ser un vídeo corto va a ser un vídeo explicando el tema del cambio de caja que ya me han preguntado varios que han tenido problemas con el cambio de caja y bueno y le voy a mostrar las posibilidades que tiene lo que es el 111 el 112 y el 113 el 110 también este de posibilidad de que no haga el cambio de caja bueno ahora le estoy mostrando bueno este vídeo y lo voy a mostrar me estuvo preguntando juan pablo gonzález de chile que tenía problemas con el tema del cambio de caja y bueno si ya revisaste lo que es el botón acá y el botón está todo bien conectado y los cables están en buenas condiciones para arriba de la caja de cambio ya no tendrías el problema acá lo tendrías el problema en lo que es abajo entonces tenemos que tirarnos abajo del camión suele pasar que hay veces que nosotros venimos conduciendo y bueno el camión lo pasamos a baja oa alta y no pasa él no pasa alta o no pasa baja o queda perdiendo las botellitas también bueno está ahí ahí puedes tener problemas una o las botellitas que este camión lo tiene acá en el caso del blanco el del del sueco del otro camión las tengo acá arriba yo arriba la caja de cambio si las cambiaste y sigue con el mismo problema que quedan perdiendo aire y no te hace el cambio de caja bueno te voy a mostrar acá las botellitas lo que hacen es largar aire a este cilindro que va acá esto acá es como un cilindro que lleva un plato adentro entonces qué sucede sucede que cuando uno le da aire a la de alta el aire ingresa por esta manguera o por la otra y lo que hace es correr el disco para allá cuando le damos a la de baja ingresa por el lado inverso y corre el disco para el otro lado lo que tenés que hacer es sacar las dos mangueras y le das aire este a esta de acá con un compresor entonces esta botella después de sacar estos dos tornillos sale para atrás sale para atrás la botella de sacar los dos tornillos le das aire acá esto sale para atrás tenés que agarrarlo porque igual se te cae y queda un platillo que lleva ahí con un eje queda expuesto el platillo bueno el platillo vamos a hacer de cuenta que es el disco de corte este no este bueno el platillo sacajes esa botella no y queda este platillo expuesto con un eje en el centro bueno el platillo ese lleva un retén de en el bordecito acá un retén de goma 1 ring de goma grande bueno ese o ring a veces éste se achata o está dañado y no hace y no 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 deja que las botellitas del cambio de caja no lo puedan mover entonces él queda en el medio del cilindro entonces no hace ni la alta ni la baja y queda perdiendo aire no le da la fuerza la botellita para correrlo este bueno esto lo cuento por experiencia nosotros cuando compramos el camión blanco el sueco también fui a hacer un par de viajes y le costaba en pila hacer el cambio de caja le costaba horrores le movía la perilla para arriba y para abajo y le costaba y le costaba este bueno decidimos pensando que era que eran las válvulas le sacamos estas dos válvulas que era la que él tenía y le compramos válvula de 113 que también sirve bueno la cuestión es que con estas válvulas con las válvulas nuevas mejor dicho no con las válvulas de 113 igual seguía perdiendo no hacía el cambio de caja seguro no le daba para correr el disco no le daba para correr el disco quedaba la mitad y quedaba quedaban perdiendo las botellitas bueno hasta que desarme el cilindro ahí lo desarme le saque el retén que lleva bien en el bordecito acá el cilindro fui hasta una casa repuesto compré una gomita que el retén ese de goma el orrín de goma que lleva ahí lo compré un poquito más grueso se lo coloqué le eché vaselina dentro del cilindro santo remedio nunca más dio problema este así que el compañero acá de chile que me estaba preguntando recién tal vez que estás teniendo problema en ese retén siempre tenés que asesorarte bien si están los cables que vienen a las válvulas que estén bien bueno una vez eso si las válvulas como usted me dice están nuevas las válvulas están nuevas porque las compró y sigue igual el vehículo es por eso mismo por el retén es como un retén de esto así como un retén de estos como un orrín pero grande y te puede estar jodiendo eso ya les muestro lo que son las botellitas estas son los solenoides estos son los solenoides uno es negativo otro es positivo a veces se aflojan estos cablecitos de acá y también tenemos problema en que no nos hace el cambio de caja el camión también pueden ser los los politos que van acá que sucede sucede y estas la podemos encontrar juntas así o como en el yacaré en este caso separada distanciada una de la otra en el blanco en el sueco este que tengo yo están así en grupo así y en el yacaré están separada como pudieron ver así que ya saben si están teniendo problemas igual después de cambiarle las botellitas y revisarle los cables de la palanca de cambio puede ser que estén teniendo problemas como les decía con esta de acá con el retén que lleva acá adentro y bueno para sacar la botellita como les dije sacan esta manguera de acá le sacan los dos tornillos acá esos dos tornillos se los sacan le sacan la manguera con un compresor le dan aire acá porque a veces se aprieta un poquito por el retén con un compresor le da aire acá le ponen un trapito acá para que no se le vaya a salir y caer y sale este cilindro para atrás en el platillo ahí se van a dar cuenta clarito que lleva un lorrin lo sacan lo compran un poquito más grande o uno en buenas condiciones de la misma medida lo colocan y santo remedio bueno espero que le haya gustado el vídeo aunque haya sido corto pero era más explicativo para este compañero que está teniendo problemas y bueno un saludo hasta allá hasta chile no estamos viendo me gusta la gira a los a los a a a ¡Suscríbete!